El Secretario de Salud del Gobierno Federal, José Narro Robles, y el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, inauguraron la Unidad de Radioterapia del Centro Estatal de Cancerología, la más robusta del sureste del país, que permitirá atender con la mejor tecnología a los veracruzanos. Con el equipo que hoy entra en operación, aumentaremos de manera significativa nuestra capacidad para tratar todos los tipos de cáncer, dijo el mandatario estatal. En el Centro Estatal de Cancerología se invirtieron un total de 94 millones de pesos para poner a disposición de los veracruzanos equipo moderno de la más alta calidad. El doctor Narro Robles manifestó que la Unidad de Radioterapia es una herramienta terapéutica avanzada, que dará más certidumbre y una mayor calidad de vida a los pacientes. Los trabajadores de este centro podamos estar aquí inaugurando una herramienta terapéutica extraordinaria, avanzada, de gran calidad, que le va a dar más certidumbre a los pacientes que requieren de este tipo de tecnologías y de tratamiento. Además, el gobernador Yunes informó que con una inversión de 713 millones de pesos del dinero que se recuperó de lo robado por la administración anterior, se están rehabilitando los principales hospitales de diversas regiones de la entidad. Subrayó que hoy los hospitales y centros de salud del Estado ya cuentan con un 80% de abasto de medicamentos debido a la distribución de medicinas e insumos que inició en el mes de enero. Un equipo que ha costado 94 millones de pesos entre equipamiento e instalación y convierte esta institución en una de las más avanzadas, en una de las que tiene mejor tecnología al servicio de esta enfermedad terrible. Noticieros, Canal 26.